Me decías mora, te dije mejor que lo pensara Me decías mora, ¿por qué no me miras a la cara? Delante de la gente le dije que no me besara Ella es tranquila, combina caro con los del Sara Parece que es distalía con ese color de cara Creo que es Tailandia, pegándole dicen para No la ven por el barrio, ni aunque alguno le hablara Me voy a un escenario, es normal que me llamara Tiene un grupo de amigas, pero sabe que ella es la más bella Creo que era andaluza, porque la conoce y metió en Marbella Mema casi en pelapalda, por si no me quiere dejar la huella Discuto a veces con ella, coche casi se estrella No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no No nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Le gusta pelear y no hablar porque no quiere Sé que es andalusa por los celos a las mujeres Rosas en sus luces y bailaba como ella quiere Cuando ella sale, la prefiere No le gustan tacones, mamá siempre se pone Puede que la mencione, no le hables de millones Unas gracias a Bustrones, le compro cinturones No le gustan los matones, que le saquen las cuestiones No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pana, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pa' na' No, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pa' na' No, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de fuga Se montaba en el búa Mañana coja y madrúa volviene ver el talero, y sabe que si me pego, yo le digo hasta luego, nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Aún amo como desbúa, me montaba en el bu waar, mañana corre madrugas, volviene ver el talero, y sabe que si me pego, yo le digo hasta luego nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego No 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 No, 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 no.